Asambleísta Washington Paredes Torres. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su votación. Gracias. 117 asambleístas se han registrado para cumplir con este paso, que es ya la votación respecto de la moción que fue presentada. Hasta este momento todos los votos son afirmativos y todo apunta a que sí, existe unanimidad en esta votación para no dar paso a este pedido que se ha realizado a la Asamblea. 117 afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Se aprueba la moción de no autorizar el enjuiciamiento penal del asambleísta Washington Paredes Torres.